¿Qué es la Tertuliana? La Tertuliana se ha tomado un momento para explicar a su sequito de fans, a través de sus historias, cuál es el significado de su tatú. La esposa de Ezequiel Garay ha dado a conocer la alegría que representa para ella el hecho de llevar de por vida en su piel a dos mujeres sumamente fundamentales. Además, llevando una respuesta ante tantas dudas por parte de los internautas que siguen sus pasos en redes, lo cierto es que ha generado un enorme revuelo luego de dar a conocer este dulce gesto para con su yaya y su madre. Al parecer, ya habría quedado atrás el enorme revuelo mediático que Tamara Gorro generó luego de que diera a conocer un... La Tertuliana La Tertuliana